hoy os voy a mostrar tres productos que me parecen muy interesantes para integrar nuestra casa sea o no sea inteligente la domótica es el conjunto de sistemas dedicados a aportar seguridad gestión energética bienestar y comunicación en una vivienda es decir la domótica no es sólo encender y apagar las luces con la voz o encender y apagar enchufes inteligentes con la aplicación también está pensada para proteger así que meros me ha enviado estos dos detectores de humo el primero es un detector de humo compatible con home kit y el segundo es un detector de humo y además es detector de monóxido de carbono y porque me parecen muy interesantes os cuento una anécdota que me pasó a mí hace unos años vivía en reino unido y en la casa donde vivía en el pasillo había un detector de humo la verdad es que no había hecho caso nunca allí ya sabéis suelos de madera más el combo de la moqueta pues se puede liar parda una noche sobre las 3 de la mañana nos despertó la alarma sonando a toda leche había humo por toda la casa y resulta que nos habíamos dejado pues un fogón de la cocina abierto no está cerrado del todo entonces estaba saliendo humo seguramente si no hubiera tenido el sensor de humo pues se habría prendido fuego a la casa así que podría decir que nos salvó la vida el sensor de humo por cierto no veas la que se lió allí los sensores de humo están conectados a una centralita que avisa automáticamente a los bomberos aparecieron dos camiones de bomberos despertando a todos los vecinos ahora me río pero en aquel momento no veas en fin volvamos al tema como acabo de contar a mí el sensor de humo o detector de humo me salvó de un incendio el otro sensor que os voy a presentar es un sensor o detector de humo y de ceo monóxido de carbono la mayoría de accidentes causados por envenenamientos son por monóxido de carbono se producen en hogares y están relacionados con actividades diarias como puede ser cocinar o hacer el uso de la calefacción es decir tener la calefacción encendida los que tengáis gas en casa ya sabéis que normalmente suelen hacer una revisión anual para ver que el calentador o la caldera combustione bien y no se escape monóxido de carbono yo tuve que cambiar una caldera hace cuatro años por ese motivo porque sacaba monóxido de carbono el mayor problema es que puedes poner la calefacción por la noche y la caldera combustione mal y se escape ceo entonces tú estás durmiendo no te das cuenta y hasta luego eso puede ser letal los expertos recomiendan instalar un detector de ceo en las habitaciones o en una zona cercana a las habitaciones yo pensaba que había que instalarlos en la cocina o donde estuviese la caldera pero no tiene sentido hay que ponerlos en las habitaciones para protegerte como recomendación adicional te dicen de poner uno en el comedor o en el salón y por último en la cocina por el otro lado el de fuego recomiendan ponerlo cerca del acceso a las habitaciones y como recomendación adicional en la cocina y en otras estancias como podrían ser el salón o comedor donde lo colocamos es decir físicamente donde lo instalamos pues podemos instalar tanto en paredes como techos si lo colocas en el techo tienes que dejar una separación mínima de 10 centímetros hacia la pared colindante y olvídate de que si es estético no es estético no lo pegues en una esquina tiene que tener una separación mínima de 10 centímetros si lo vas a colocar en la pared en lugar del techo tiene que estar colocado a un mínimo de 10 centímetros del techo de separación y máximo de 40 así que yo lo pondría en un punto intermedio el sensor de humo que funciona con home kit se alimenta con dos pilas podremos integrarlo en la aplicación de meros y además integrarlo con home kit para controlarlo desde aplicación tendremos que usar el hub de meros su instalación es muy sencilla lo alimentamos empieza a parpadear y desde la aplicación de meros ponemos agregar dispositivo seleccionaremos la red wifi y en pocos segundos quedará registrado el hub a continuación agregaremos el sensor de humo nos pedirá que presionemos el dispositivo y lo detecta directamente vale ya lo tenemos en la aplicación y realmente es poco podemos hacer ver el tiempo que llevamos sin que salte la alarma y probar la alarma sí esto no lo he comentado pero es muy importante probar que la alarma funciona cada semana sería ideal pulsar el botón de test de la alarma para seguir comprobar de que está funcionando así que como veis pulsamos y suena la alarma cuando hay una alarma real el sonido suena bastante más fuerte además también podremos configurar las alertas a recibir si hay humo detectado si la temperatura es alta si hay un mal funcionamiento o si la batería es baja también podríamos crear automatizaciones por ejemplo en cuanto detecte algo si la temperatura es alta o si hay humo pues que encienda una bombilla que la ponga en rojo por ejemplo home kit no lo puedo probar porque no tengo ningún dispositivo de apple para probarlo pero podéis integrar y hacer rutinas también si queréis el segundo dispositivo no es inteligente es decir no se integra con ninguna aplicación ni con nada tiene una batería integrada que no podemos sacar simplemente detectará humo y monóxido de carbono realmente se ve como un detector más robusto que el otro otro quizá parece un poquito más de juguete y este se ve como más profesional pero al final cumple los dos con su objetivo he intentado probarlos en casa abriendo el gas y haciendo humo pero haciendo las primeras pruebas con el gas me ha venido a la cabeza esa frase de no a realizar esto en casa o no hacer esto en casa y eso es lo que he hecho así que he preferido no liarla en casa y no hacer pruebas raras confío los fabricantes de que funciona este detector de ceo y de humo tiene los umbrales de ceo definidos y son los siguientes es decir la alarma no salta directamente sino que en función de unos valores por ejemplo cuando detecte 30 partículas por millón no saltará la alarma hasta los 120 minutos si detecta 50 partículas por millón entre 60 y 90 minutos es cuando saltará la alarma 100 partículas por millón cuando sea entre 10 y 40 minutos saltará la alarma 300 partículas por millón o más en menos de tres minutos saltará la alarma eso sí si hay humo prevalecerá el humo así que saltará la alarma del humo tengo que decir que los sonidos serán diferentes es decir cuando hay humo la alarma hace tres pitidos largos y para un segundo y medio en cambio cuando detecta ceo hace cuatro pitidos largos y para cinco segundos bueno pues hasta aquí los detectores o sensores de humo y casi se me olvidan diréis has comentado al principio que son tres productos y has hablado únicamente de dos pues sí aquí tenemos el tercero es un sensor de agua he de ser sincero el diseño me encanta tengo varios sensores o detectores de fugas de agua que son bastante más pequeños pero qué ocurre que depende donde los pongas pues los puedes pisar y los puedes llegar a romper a mí eso me pasó una vez pisé uno y lo rompí este al ser un tamaño más grande se ve bien y no lo pisarás el funcionamiento es muy simple tiene tres contactos metálicos en cuanto detecta agua cierra el circuito de ese modo se activa la alarma tiene una alarma sonora es decir el dispositivo en sí pita y además recibirás una notificación en la aplicación sí que es verdad que hubiese estado bien que sonase un poquito más fuerte a la alarma del sensor pero bueno también podemos hacer automatizaciones para que encienda la luz si detecta agua o lo que queramos lo que se nos ocurra al igual que el otro sensor de humo funciona sólo con home kit y también es necesario usar el hub o gateway de meros que te viene con el sensor si tienes ya uno no lo necesitarás usar es una pena que no se puedan integrar ni con alexa ni con google home que os parece estos tres productos me ha gustado mucho el diseño del sensor de agua además que tenga una alarma integrada está bastante bien lo malo es que no sirve ni con alexa ni con google home en cuanto a los detectores de humo me ha gustado el del ceo el que tiene monóxido de carbono estoy preparando un vídeo similar a este pero con mejor conectividad así que está atentos al canal suscribiros y todavía no estáis suscritos porque en ese vídeo será mucho más interesante que este y veremos cosas bastante chulas me conformo con que haya quedado claro que estos sensores o detectores son muy prácticos y deberíamos pensar en instalarnos en casa ya porque pueden evitarnos un buen susto o incluso salvarnos la vida como lo veis vosotros tenéis vosotros sensores de humo detectores de humo o de gas o de monóxido de carbono o incluso de agua usáis bueno espero que os ha parecido interesante el vídeo darle like y recordar a seguirnos en telegram para el tema de ofertas de domótica en instagram y tiktok para el tema de sorteos para dudas entrar en el servidor de discord os dejo los enlaces de todo en la descripción y nos vemos en la próxima un saludo hasta luego adiós